Si estamos hablando que es un caso, Judy, tan documentado de que las empresas del señor Ferrari exportaban millones y millones de dólares en oro, por eso es que se hace él muy llamativo. No porque se tomaba fotos con mujeres y tenía carros y tenía joyas, no, no. Se hace llamativo porque él comienza a tener un ingreso supuestamente formal muy, muy grande. O sea, comienza a tener empresas muy grandes, un hombre que manejaba mucha plata y de ahí comienzan a jalar hacia atrás y dicen, ¿de dónde viene este oro? Por puro sentido común, si existiera la aurífera Rodríguez y Judy comienza a exportar oro, 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 tendría que sacar contratos con empresas mineras a las cuales les compras el oro, pues Judy, si no, ¿de dónde? Entonces, él tiene un problema supuestamente inmenso y muy documentado. ¿Cómo no está lista la acusación fiscal? ¿Cómo no está listo el juicio? ¿Por qué no pasa juicio oral? Recordemos que hay imágenes de incautaciones de oro de Peter Ferrari que no era pues cualquier cosa, kilos y kilos de oro, era un tipo con mucha plata. Otra deficiencia del sistema de justicia del Perú. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira, este clóset va a quedar espectacular. Mira, acá la camina. Decidir sobre tus ambientes, difícil. Pero comprar tu lote con Centenario, facilísimo. Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario, facilísimo. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil.